Que se llena la verbena, de seguro, sí señor, que se llena la verbena Que se llena la verbena, de seguro, sí señor, que se llena la verbena Pero busca, pero busca, pero busca la luga, pero busca la luga, pero busca, pero busca, pero busca, pero busca la luga Pero si no tenía dinero, no tenía plata, ¿cómo me la iba a llevar? Y es la dera indestructible Y así poco a poco yo me la acerqué Y así poco a poco yo me la acerqué Y digo a su lado, yo me senté Le enterré a hablar, yo la conquisté Le dije, mami, eres para mí Tú eres la morena que me hace feliz La envidia a salir, y ella me acercó Pero sin dinero hay como Ahora, en el sabor estero, la maravilla en música, el cabra El hombre que pone música, el hombre que pone música, el sabor estero Ahora, en el sabor estero, la maravilla en música, el cabra El hombre que pone música, el cabra, el hombre que pone música, el cabra Es una ruta Arriba, cabra Arriba, sabordero Pero si no tenía dinero, no tenía plata, ¿cómo me la iba a llevar? Y es la de la luna, para el pelo y el rojima Para el pelo y el rojima Para el pelo y el rojima Yo me la acerqué Y así poco a poco me la acerqué Llegaron las luces Le enterré a la luna Ella me la acerqué Pero sin dinero hay como Voy yo Y este es Son Black El original Busca, busca, busca la luna Busca, busca, busca la luna Saca la yecha Saca la yecha Presta, presta, presta tu guío Presta, presta, presta tu guío Pido tu mamá Pero busca el lugar Lo busca el lugar Lo busca el lugar Lo busca el lugar No la dejen mal No la dejen mal Que se puede partidiar No la dejen mal Don Blaggy Uma brandas más bacanas Las tiene tu papá, tu papá favorana Las tiene tu papá, tu papá ajena Porque hasta con las placas